Prevención de riesgos laborales comunes en los buques de pesca, golpes o cortes por objetos, medidas preventivas. La utilización de herramientas inadecuadas es causa frecuente de accidentes y lesiones. Para evitarlo, utiliza las herramientas apropiadas para la función que fueron diseñadas y que tenga los mangos adecuados. Comprueba el buen estado de las herramientas antes de su uso. Antes de iniciar los trabajos, comprueba que el disco gire en el mismo sentido en el que se efectúa la alimentación. Verifica también que el elemento de corte está protegido. El equipo debe contar con un dispositivo de parada de emergencia, que se activará cuando sea necesario. Limpia las herramientas o materiales que se encuentren impregnados de sustancias resbaladizas antes de utilizarlas. Es importante guardar las herramientas con filos cortantes o punzantes en fundas o elementos adecuados y nunca los lleves en los bolsillos ni las lances a otra persona. No dejes abandonadas las herramientas en cualquier parte. Cuando no vayas a utilizarlas, guárdalas en los lugares destinados a tal fin y nunca sobre planos pendientes o irregulares que faciliten su desplazamiento o caída. Al realizar movimientos de corte, por ejemplo con un cuchillo, se realizarán desde el cuerpo hacia afuera. Para evitar golpes y cortes en el uso de herramientas cortantes o punzantes, utiliza guantes de protección. Durante la limpieza del pescado y otras operaciones de corte, utiliza un guante de malla metálica en la mano contraria a la que use el instrumento. ¡Gracias!